Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toqué No me detesí, no me detesí, te necesito No me detesí, no me detesí, te necesito Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien No se muevan de sus asientos porque tengo unas noticias bombazas que darles El chisme calientito, Choligo No tengo mis surracos, pero no importa, aquí estamos caseritos Primeramente quiero agradecer a Dios por un día más de vida Muchas gracias a Dios porque me siento afortunada Como digo, de tener una familia, un buen esposo Me gustaría contarles muchas cosas ¿Y por qué digo que agradezco mucho a Dios? Porque Dios sabe cuando llega el momento indicado Que uno debe sobresalir cuando uno ya le llega el momento Las cosas que tengamos nosotros de experiencia no muy agradables O no tan bonitas No significa que nuestra vida va a ser siempre de sufrimiento Nada, al contrario, uno hay que agradecer Yo en particular agradezco por todo lo que me ha pasado Porque he aprendido a valorar, he aprendido a madurar Y he aprendido muchas cosas a darme cuenta de muchas, muchas cosas Y todavía me falta por aprender Esto en realidad es un aprendizaje Porque la mejor universidad pues es la calle ¿No? Y como digo, Dios sabe el momento indicado cuando te va a llegar Y estoy feliz Así que no porque seamos mujeres seamos el sexo más débil Al contrario, creo que somos el sexo más fuerte Con todo respeto, sin ofender a los hombres Pero nada, realmente estoy muy muy feliz con Dios Y también por haberme mandado gentes tan buenas en el canal Agradecida con todos ustedes Realmente por el cariño, el apoyo que ustedes nos brindan Por todo, por preocuparse por mi esposo Por los mensajitos Algunas personas se han sentido identificadas Porque les ha pasado En particular, cuando a mi esposo le pasó eso Por primera vez en mi vida sabía Porque era ignorante a esto Que el bello puede crecer internos A veces uno pues es ignorante a esto Y uno aprende Muchas personas se han sentido identificadas Me han relatado su historia Hasta por interno Y a gracias por exponer su vida Parte de su vida Por esa experiencia que han tenido Y por los consejos Por las recomendaciones Que gracias a Dios a mi esposo estoy así con él Pues tratando de apoyar Cuando uno se casa Pues hay que trabajar en equipo Demostrar tu cariño y tu amor No solo por compromiso Sino en estos momentos más difíciles Y yo agradezco a todos ustedes Porque ustedes me están apoyando Muy, muy bien Gracias de verdad Con todos los consejos Con todo esto Y qué más puedo pedir Así que muchísimas gracias Quiero comentarios Y quiero compartir con ustedes No voy a decir nombre No voy a decir nada Y todavía no voy a mostrar Pero sí les voy a decir Que me regalan Que me mandan Que una suscriptora Me va a regalar Mi vestido todo completo El de mis hijos también Realmente muchísimas gracias Y para mi esposo Algún osequio Realmente muchísimas gracias No pensé Porque tenía en mente Como dije en mi video De que yo voy a hacer Este Los trajes Yo voy a hacer los vestidos Dije no Porque en una parte A mí me gusta No, no tengan el pensamiento Porque claro Lo está haciendo Es porque no tiene A mí me encanta Y mientras que a ti Te guste hacer alguna cosa Pues hazlo No podemos hacer Lo que los demás Quieren que tú hagas Sino para eso Que saquen su canal Y que ellos Hagan a su modo Entonces Sí Me van a regalar Mi juego completo Ya compraron el vestido Ya compró el vestido De la señora Porque Me llama por teléfono Por webcam Y me dice Claudia Bueno Vamos a salir de shopping Y me da gracia Porque Como es No por internet Salimos a hacer shopping Y salimos Y nos vamos Y lo que me gusta De la señora En una parte Que estoy agradecida Es que Me dice Yo te voy a regalar No para que me alabes No para que me promociones Sino porque Me nació Porque es una persona Tan buena Y así sucesivamente Y yo realmente feliz Pero me dice Vamos a irte a comprar Pero tú vas a escoger Los modelos Porque yo puedo Tener un gusto Y yo no voy a hacer Porque te voy a regalar Y voy a escoger ese gusto Y te tienes que poner Tú escoges ese vestido Y tú te pones Pero tú lo escoges En realidad no pensé Que me fuera a pasar esto Realmente estoy feliz Y ya me voy a casar Me voy a casar Y con quién más Con el amor de mi vida Que es mi esposo Con él Ahí está Con él Este Y que pues Nada Realmente Y tenemos muchas cosas más Que contar Y estoy feliz Realmente Muchísimas gracias También Como ya se viene El cumpleaños De mis hijos También Otra amiguita Realmente Que me va a mandar Desde Japón Algunas cositas Que realmente Estoy sorprendida Feliz Realmente Muchísimas gracias Y también De Estados Unidos Entonces Eso está ahí Esas son las noticias Que les quiero compartir A ustedes Muchas gracias Y también voy a compartir Con ustedes De mi plantita Porque ya está creciendo La plantita Del rocoto Y el escabeche Les voy a dejar El video Como mi esposo Comenzó a sembrarlo Hay unas cositas ahí Así que Les invito No se olviden De suscribirse De darle un like Y compartir mi canal Y gracias a todos ustedes Por su gran cariño Por el gran apoyo De realmente Muchísimas gracias Así que Muchas cosas se vienen Pero eso todavía Hasta que se concrete Así que nos estamos viendo Cuídense mucho Y bye bye Ya Amigos y amigas Les voy a mostrar Aquí Tengo el rocoto Que es el patrón Mi esposo le dice El patrón El patrón El ají escabeche roco Escabeche No Es Rocoto dice Ah Rocoto chiquito El ají limo Y el ají escabeche Así que mi esposo Aquí Lo va a sembrar Ahorita vamos a verlo a él Primero Un día Este es la tierra No amor El Tierra Sí Especial para plantas Como pueden ver Ahí Sí ¿Ya? Ahorita lo que vas ¿Qué vas a hacer Ashkin? Ahora este Un día O dos días Enfront agua Porque es Pepitas Relajarse Mira mi esposo Le va a echar agua Acá dos días Por lo menos Para que supuestamente Se relaje Dice No sabía eso Porque hace un año O un año más Tú sabes que yo guardé Así Así Porque estas pepitas Han estado guardadas Durante un año Ya que mis amigas Hace tiempo Habían regalado Solo las pepitas Bueno ahí vamos a ver Ya Mira que curioso No sabía de este Así que mi esposo Ahorita lo va a guardar Lo va a dejar Por dos días Remojando las pepitas Y después Lo vas a Plantar Muy bien Sí Hola amigos ¿Cómo están? Miren les quiero mostrar Mis engreídas Mis engreídos ¿Cómo serán? Aquí pueden ver Aquí vemos El rocoto El famoso rocoto Ahí está Y aquí vemos El famoso Escabeche O ají amarillo Como algunos lo llaman Así que Mi esposo Tiene buena mano Buena mano Definitivamente Les comento Mi esposo Estas pepitas Han tenido Un año Aproximadamente Secadas Y los ha guardado En un papel Una servilleta Y la una cajita Los ha guardado Después Lo que ha hecho Es Sacar las pepitas Cuando ya los iba a sembrar Remojarlo Por dos días En un platito Los ha puesto Las semillas Los ha remojado Para que Me imagino Que se hubieran Más dócil Porque estaban Más dócil Porque estaban Bien duritas Y la verdad Que no sabía Recién Eso supe Y lo sembró Hace aproximadamente Un mes Y aquí está El resultado Entonces en tres meses Nos da nuestro famoso fruto Dios quiera Que esto pueda Pasar Y tener Este es el rocoto Pero el rocoto Rocoto Acá está el rocoto Tres rocotos Patrones Y tres rocotos Así como aquí Limo Esos chiquitos rojos Esos Y aquí tenemos El famoso escabeche Yo feliz Y les cuento Que voy a hacer Yo misma Las macetas con cemento Porque he visto Ya compro mis materiales Pero voy a hacer Mis macetas Yo misma Para poder Sembrar Porque tengo Algunas cositas Y poquito a poquito Lo voy a hacer Así que estoy feliz Miren Así que Nos estamos viendo Miren